Vamos a un tercer ejemplo donde vamos a separar en factores un trinomio cuadrático del tipo de cuadrado más 2d menos 35, sus características son que el término cuadrático tiene coeficiente 1 no está visible, el segundo término generalmente tiene una literal, no es cuadrática y el tercer término no tiene literal, los signos de estos dos términos pueden variar y el método de solución, en este caso por enseño de error, consiste en encontrar dos números tales que multiplicados nos den el tercer término, el término que no tiene literal o término libre y estos dos números sumados nos deben dar el coeficiente del término que tiene literal no cuadrática ahora analicemos los signos, si en la multiplicación el resultado tiene que ser un número negativo quiere decir que uno de los dos números que estamos buscando es positivo y el otro es negativo si al hacer la prueba de la suma el resultado es positivo, quiere decir que de esos dos números el más grande debe ser positivo, vamos a ver, vamos a probar con los números más 7 y menos 5 más por menos nos da menos 7 por 5 es 35, por el momento estos dos números cumplen la primera condición ahora hagamos la prueba de la suma, más 7 más menos 5, 7 y 5 negativo tenemos que dar la diferencia entonces la diferencia entre ambos es más 2 entonces estos dos números cumplen con los requisitos para pasar a ser parte de los factores de este trinomio cuadrático ahora la pregunta es que hacemos con esos dos números, pues construimos los factores la raíz cuadrada del término cuadrático es E más 7, el primer número que estábamos buscando y el segundo factor es la raíz cuadrada de ese término cuadrático menos 5 que es el segundo número que encontramos que nos ayuda a cumplir estas condiciones y acá tenemos nuestro ejemplo terminado